Bueno gente, no me vayamos un poquito más el micro Este, aquí más o menos, a ver si se queda ahí el micro Primero que nada, estoy consciente de que el video pasado no se subió a 4K Por eso estoy haciendo este video, este va a ser por lo menos media hora Una sola misión y se acabó, o dos misiones y ya como mucho Lo que pasa es que pues, yo pienso que como uní dos videos a la misma vez Porque la idea era subir un video separado, ¿verdad? Como dije pues, este, allá en el anterior video Iba a terminar aquel video y después iba a subir otro más Pero no, decidí unirlo Y resultó ser que Shell Factory no me dejaba compartir un video de más de 60 minutos O sea, no puedo publicar un video que sea de una hora y un minuto, ¿me entiendes? No se puede Este, pues, tuve que hacer ese ajuste y por eso hay muchas partes del juego Del video que están en cámara rápida Para cortar unos cuantos minutos Y así poder subir el video Este, la problemática es que el video El primer video, no es segundo, el que uní, el primer video Este, está a 4K Pero el que uní No está a 4K, está a 1080 La consecuencia de eso es Ahí vienen los jabalillos, los perros, tapir La consecuencia de eso es Que el video se subió a 720, 60 No se subió ni a 1080, ni a 1440, ni a 4K Por lo cual voy a estar haciendo otra vez misiones Por lo menos media hora más Para que así puedan ver el juego Realmente como se ve ahora sí Hizo unos cuantos cambios Hizo unos cuantos cambios No voy a darme estos tapires Si acaso lo necesito para algo Este, cambié de sniper Hizo unas cuantas misiones que han sido largas como rayo Este, compré un sniper nuevo O lo del bloque No me acuerdo como fue que lo conseguí Este, este Z93 Este sniper es la gente Lo mejor que ustedes van a conseguir Nunca en su vida gente Se los digo en serio Este es Falkrye Me acuerdo que estaba en Falkrye 3 Este es Falkrye Este sniper Este, iba y de vuelta gente Este, si ustedes quieren que yo suba Falkrye 3 Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios Que sería más que excelente Poder pues jugar con ustedes Esa saga Ese hermoso juego Que ha sido el mejor Para mí Verdad De todos los Falkrye Incluso este 4 me está gustando muchísimo Nunca pensé que me iba a gustar tanto No lo jugué En su día Este, lo jugué Simplemente lo jugué un poquito Cuando se le va a Falkrye 3 Y no lo jugué más nada Porque los gráficos me acuerdo que eran horribles gente Sabes En plan, se podía jugar muy bien Y se veía feísimo Y cuando conseguí el Play 4 Nunca lo jugué en realidad Porque había otros juegos mejores Que estaba jugando Y cosas así Y nunca me había acordado de este juego Este, pero si gente Este Si gente, si, si No había No, ah hombre No voy a decirle Hablando mucha porquería Vamos a lo que venimos Y ya gente Lo que también tengo que decirle Es que Obviamente Si les gusta esto Que hasta ahora estoy viendo Mucha pollo Eso me gusta Porque no estoy subiendo Estos videos por nada ¿Me entienden? Quiero que ustedes se disfruten En contenido Y pues No me gustó Que no se subiera en 4K Porque la idea es que De verdad lo vean Este juego De verdad que se ve bien bonito Este Mira Para que vean Esperando que este video Se suba en 4K Eso es lo que yo espero Miren Voy a poner una imagen aquí fija Para que el video pueda verse bien Sin algún movimiento de cámara Algo por el estilo Luego Voy a ponerlo un poquito para acá Así con montaña Simplemente para que vean los 4K Cuando se resuban los gráficos a 4K Quiero que lo vean bien Pero por eso lo estoy haciendo De aquí Lo sé Es bien bonito Gente Es un juego que es bien Pero bien bonito Ok ya Vamos acá Vamos con la canon Este Estoy intentando subir De niveles de calma Gente Para conseguir la habilidad Esta No es 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 Esta 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 si Esto es Poder correr Limitadamente Sin cansarte Y moverme Cuando estoy bajado O agachado Verdad Voy a moverme rápido El problema es que Tengo apenas 4080 Como pueden ver Arriba de calma Y son 1600 Y para conseguirle Esos 1600 Rush O sea Que hacer De Ustedes no tienen idea De verdad Pero anyway Porque no son Allá arriba De h Como rey Vamos a subir Yo espero no estar Como en el anterior video Y aunque no era mi idea Cortar Aquellos minutos Esa parte que dicen Ah Que tuve más de 5 minutos O más de whatever Pues no era mi idea Cortarlo Pero al fin y al cabo Tuve de cortarlo Verdad Por el video Y tampoco me gustó Tampoco me gustó mucho Que se hubieran tenido que comer Todos esos minutos Y la música aquí empezó Bien a tope Así que No quiero que se me escuche Bajito Así que Dejame pegarme un poquito Más el micro a la boca Si pudiera hablar No What the fuck Y esto Y esto aquí para qué Ok ¿Para qué? ¿Aquí es? ¿No? Aquí no es Aquí no es Para acá Dale, dale Balanceate loco Ok Ok También me he comprado ¿Qué está pasando aquí? 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 No soy ¡Porque la música! ¡Pero no es azgo! ¡Si tuve de cortador! ¡Si tuve de cortador! ¡Si tuve de cortador! gente así que déjenme tener esto fuera y la pistola verdad también es ready y vamos para aquí y haga la explosión después que va a hacer la explosión voy a matar a un sniper, me quiero pegar el micro porque no quiero que se me escuche bajito, el juego se escucha alto explota verdad po? ok vamos allá dale 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 wey mirala ahí, mirala ahí, mirala ahí, mirala ahí hay unos cuantos eh me tiré a uno solo verdad ahí está afuera y espero que sea ese nada más porque si no es ese nada más pues estoy bien chabau ok defecto dale dale pero sácate de aquí ay no tengo granada, mira que chingada madre ah porque voy a hacer esto en sigilo gente vamos allá aunque me descubran, aunque me descubran tengo que hacer esto que hay otro mal verdad? habían dos malos vamos allá jiji chingada madre cobertura 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 ya no es muy buena cobertura pero aquí estamos no tengo muchos productos para explotar espera mira dale 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 recarga recarga todo yae che no tienes muchas balas no tiene muchas balas gente eso es malo que el diablo dale No tenía muchas balas de... Dame, dame bala, dame bala, dame bala Dame bala, dame bala Deme bala, deme bala Creo que a mí me importa a mí ¿Dónde hay bala? ¡Ah, mira, aquí hay bala! ¡No! ¡A la mierda! No son balas, gente ¡Ah, sí, 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 sí! Hay bala, hay bala, hay bala, hay bala Tenemos balas ya A tope Vamos a ir por los tesoros, gente Porque, pues, los tesoros me dan Obviamente dinero Y, pues... A mí me dan cositas para vender Que estoy un poquito corto de dinero ¡Ah, ya no te dejaron de verlo, ok! Perfecto Es el garajo de toda la gente aquí Yo no sé, ni voy a ir ¡No, no, no, no! Me vieron Bueno, anyway, no importa Voy a ir a... ¿Dónde me he rayado el tesoro? ¿Aquí arriba? Ok, ahí arriba Voy a ir a la hoja verde, gente Veanme un momentito Este es pizza bueno, ¿verdad? Que me gusta ¿Cómo empezó este video? Un poquito dentro del principio, obviamente Porque estoy hablando mucha mierda, pero... Pues eso, bueno, es acción pura Eso es lo que es Espero que se me esté escuchando bien, de verdad Tieneslo ahí Asómate, güey Asómate, 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 asómate Asómate, asómate Dale, ¿en serio, mano? Ahí estamos, güey Ahí tenemos eso ya, re vigente Yo siento que me escucho demasiado muy bajito, gente De verdad La pido disculpas si se me está escuchando demasiado muy bajito Estoy intentando hablar lo más alto posible Sin que se satura el micro o algo así, ¿me entienden? Así que, de verdad, la pido disculpas Y espero que me comprendan A la verga, güey Pero que mala muni... Eh, adiós Que mala pinche aim tengo yo, güey Y grabando este video súper temprano, gente Ok, llevo despierto literalmente desde pinche madrugada Que se yo Hoy estoy, no sé Súper despierto desde bien temprano Tengo como desde las 4 de la mañana gente despierto Y actualmente son las 9 y 24 Estoy me chequeando el teléfono porque ahorita Me llega un paquete a la verga No estoy pendiente, güey Obviamente no quiero que hay nada A la verga, güey No te quemes, pinche imbécil Cuidado por aquí Es por aquí, ¿verdad? Ah, con la cura, no No estoy faltando Tengo cubras de Massa La Verga Vamos para allá arriba, gente Sube, 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 sube Bueno, gente Si esta misión es demasiado muy larga Y llega a la media hora Y no termina, pues Saben que esta va a ser la única misión Que va a haber en el video Esto no me hace falta Pero igual lo voy a coger Oye, ¿verdad? ¿Cómo era que yo sacaba el...? Ah, míralos aquí, güey Ah, mira, güey A la belga Uh, güey Mira, güey Ya, 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 ya Aquí creo que voy a tener que usar un sniper Así que, ¿y ese sniper cuál es? ¡Hija chingada madre! A mí me quedo con este, mami Vamos a utilizar a este tipo Para que me de dinerito Y cositas para vender Ya que, pues, obviamente Lo de dinero es... Es hermoso Ok, hombre Vamos a quederla Hay que proteger esto aquí, ¿no? Hay que proteger esto aquí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Defender Remini está, tío Bueno, pues coja la pala y me voy abajo Porque no sé qué hacer Ah, hubo la chingada madre, güey Bueno, vamos a escalar aquí, dale Qué feo suena el... Que dice que me gané un logro aquí Ah, qué feo suena el... ¡Hola, venga! ¡No, no, mi chingada! ¡Coma! Pero la misma chula, ¿vieron eso? ¡Hija, diablo! Un helicóptero y todo ¡No le vi! ¡Ale! ¡Coma! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Están aquí arriba! ¡Pero madre mía! ¡Pero madre mía! La ayuda de tiro a este juego está horrible, mano De verdad Yo creo que es lo peor La peor la ayuda de tiro a... ¡¿Qué?! ¡No, no! ¿Pero qué estás haciendo con un sniper? ¡Ágalo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la verga! ¡Vamos, la vergación de las pergas! ¡No de mis fichas! No de mis fichas! ¡No! ¡Amería! ¡Ah! ¡Ya terminó! ¡Ese es gran noticia! ¡Pero voy a necesitarle de uno más, AJ! ¡Sero que es una imposition después de todo lo que has hecho ¡Pero necesito que buscara un camino para bloquear el camino que lleva a las estatuas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el bar va a perder a los luchadores protegiéndolo. Estamos luchando la guerra. El bar de oro tiene más preocupaciones. Por favor, no puede ser esto posible. Me da el cabrón como quiera, que asquerosidad de vida. Se lo vestí más malo que el DH, con el nipple. Eso fue falcadero, obvio. Malo como el diantre, miralo aquí. ¡No lo maté! No, 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 no. ¡Pero cómo me da! A la virga, wey. Ahora veis, no se me está escuchando el gameplay. Señor, reprenda yo a hablar aquí y abrir la boca. A ver, no se me está escuchando aquí el micrófono. A la chingada vergación de las pinches perras desgraciadas de las pinches putas. Ah, que no era por así, wey. ¡Ah, mira! Oh, la belga de milagro, wey. De milagro lo hice, pinche vergación. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos al ron, no! ¡Vamos! Esto es perfecto, vamos. ¡Per-fect! Ehh... ¿Qué supone que yo haga por aquí? ¿Eso hay que hacer? ¿Rappel? ¿Qué supone que yo haga? ¿Qué supone que yo haga? ¿Qué supone que yo haga wey? Vamos a ver... En serio, no se que es lo que tengo que hacer Se supone que tiene una bomba o... No se... No se que se supone que yo haga O hay otro rapper para más arriba o algo así, ¿verdad? Pero debe de haberlo, ¿no? Bueno, entonces no se lo que es el Figueroa que esto quiere que yo haga Eh... No querrá que yo llegue ahí en un paracaídas, ¿verdad? No creo que me van a morir Me muero si yo llegue ahí en un paracaídas, voy a intentarlo No... 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 ¿Hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Vale, gente? ¿Tirar una bomba, eh? ¡Mira, tía, lo que está acá abajo! Oh, vaya, perfecto Gente, pues le va a tirar una bomba porque no sé... De verdad que no sé lo que es... En absoluto qué rayos es lo que tengo que hacer Eso yo creo que es lo más lógico Es una piedra, ella dijo que bloqueara el camino Creo que será eso Vamos a buscar aquí ¿Listo? Eso mismo era En efecto, era eso Ah, guau, ahora suena mal, ok Bueno AJ, necesito verte Es importante, pero no puedo ver más sobre la radio Por favor, ven a Shanaf A mi mente eso es bien raro, gente Esta tipa está como... Como bastando muy raro, ¿verdad? Vamos Ahora, bájale, bájale, bájale 5, bájale 5 Para la hojita verde que hay... Ah, y otra más abajo Vamos, vamos a ir para esa después Lo echo entonces y me curo lo que me queda Cuatro Cinco Y seis Es raro, RJ Cuando te llegaste a Kirat Pensaba que nos quedamos juntos Pensaba que nos limpiamos juntos Descubre las escuelas Matemos a los terroristas Ya sabes, Kirat Podría usar un buen salón Para limpiar con los viejos Etcétera, etcétera Ser una arma de alguien más No te sirve, mi chico ¿Por qué piensas Armitai y Sibal Están tratando tan difícil Para ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo es feliz Y esto es de verdad Eso a mi me está raro, gente La verdad Y es verdad Este juego Yo no se si esto es ya el final Pero si es que este juego Si es que el final está demasiado muy corto, gente Demasí de muy corto Si es el final porque apenas llevo como 9 horas dentro del juego, nada más, imposible, me acabo de ganar un trofeo por, vuela un total de 5.000 metros con este traje puesto, con el traje ardilla conveniently, no, 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 mi amor yo no quiero problemas contigo mi amor, vete, no, 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 no alabiento ay señor, es mejor, sale uno más restable con el un carrillo atropellando a los animales no me digas que soy un carrillo enemigo por favor no perfecto ok donde queda donde queda la misión que tenemos que hacer gente es una ye de pinche ye a la pinche eric y aprovecho de una vez y vendo las cosas y mejoro y me compro municiones y me compro un body armor de una vez vaya quiero que esté el pueblito donde empezamos el juego no estoy seguro pero creo que sí a la belga bueno cel esto 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 y esto 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 y esto y esto estoy esto y esto y esto y esto y esto 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 estos ya lo pero cuanto más esto no esto y ya más nada así que me quedo siempre con las pieles gente por si acaso necesito de pura casualidad pero hay gente este miren esta pedazo de pistola sin nature este era el naipel cuesta 400.000 básicamente pero esta explota a quien se le ponga de forma de comprarme esa pistola o comprarme este adaptado a esta o esta o esta pero es que todo no sé cómo queremos hacer pero ni buena gente no vaya con las diablo son las que? 5? ok son las 3 de la mañana y yo no sé ni yo no sé cómo tú estás ya jamás vieron el eco? vamos a escuchar el eco se escucha bien bufeo ok vamos entonces a las 8 y 10 8 y 5 que se yo 8 eran 9 no me acuerdo ni que ahora lo puse no vaya gente si yo no sé ni cómo tú estás ya prrrr si por favor te lo dame calor te voy a dar con gana como era la canción yo no me acuerdo hola jay hola jay hola jay yo quiero tetas oh my god ay no la virga esperate que youtube me pfff youtube 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 están pintadas por favor están pintadas por favor están pinches censuradas automáticamente por favor youtube se buena gente si lo hice son los tetas yo que lo dije vacilando gente en plan y de repente sale en tetas la virga wey de verdad que esta cabrom de verdad que esta cabrom yala pero que paso con ese hombre no, no, no teta no, teta no, 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 no enseyes teta You have to kill Paul, you have to do it now He's going home You kill him and you save my family I will get you anyone Yuma, Pagan I will get you their heads It's okay It is not okay Because my family It is not okay You have to save them ¡No! Se le trae una partida de ir a la parte de su base. En su base. Está vulnerable allí. Me gusta enviar su carne de una ciudad cercana. Ese es tu camino. Una vez que estás dentro, salga a la interrogación. Este guarda será debajo. Obviamente, antes del video. Porque yo estuve jugando un ratito más. Este... No sé, está como que muy crecía. No sé, como que... No sé, no sé cómo... No explicarlo, pero no sé. Está actuando bien, pero bien raro. Y no sé, como que no sé, como que... No me convence, güey. Vamos a ver qué pasó. Son 3.000 metros. Pero qué pucha belga. ¿Tú te crees que yo soy, hijo de la gran puta? ¿Dónde está? ¿Ves que esto no puede ser el final del juego? Porque mira todo lo que me falta de mapa. O sea, yo no creo que esto vaya a ser el final del juego, la verdad. Y con las pocas horas que llevo dentro. ¿Dónde está la misión? ¿Dónde está la misión? Ok, ¿para dónde queda la misión? ¿Para dónde estoy? Ok, para allá. ¿Dónde estoy mirando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de la chica! Así ahí yo tengo ese ahí puesto. Gracias, adiós. Tengo esos ahí puestos, güey. Bueno, gente. Espero que en esta misión me dé tiempo hacerla. Y ya va a ser la misión final. Y ya después de esto, si subo algo más de Fall Cry, no sé si lo vuelvo a subir. Obviamente, simplemente quiero que vean cómo se ve el juego en 4K. Lo cual no pudieron en el anterior video y por eso estoy haciendo... Por eso es el caso de este video. No me gusta... Seguirle dando de lo que a usted no le gusta. Obviamente, si veo apoyo, pues lo subiré una vez más. Y si veo más apoyo en el otro video, pues lo seguiré subiendo en lo que... Obviamente, todo depende... Eh... De lo que pinche yo vea. Con las 3 de la mañana... Y ya, puñe... Y ya. Y ya. Y ya. Sólido. Con las 3 de la mañana... Y ya no sé cómo... ¡Toma! ¡Un Eddy! ¡Un Eddy! ¡Wiii! Ok, dame acá el arco. Y dame esta misión que creo que vamos a hacer misión en sigilo. Por lo cual la misión en sigilo debe hacerse en sigilo. No en pinches ruidichos. Y me voy a tirar el detalle arriba. Con las 3 de la mañana... Ya la madre es la pinche canción... Eh... Eh... Por favor... A menos de tu amor... Ni idea... Con gana... Ey... Ahora me mató con un palo. Chicos... ¡Fucking! En serio. Acaba. Acaba. Mira esto. ¡Wiii! Ahora me mató con un palo, ¿no? No, no. No te mates con un palo. Muy rápido, gente. A ver si lo hice. Ahí no puede ser. AJ, ¿tienes a mi familia? No todavía. Estoy haciendo mi camino allí. Ok. Mira, debes entrar. Es importante. Paul es un ratón... Y los ratos siempre encuentran un camino... de la caja. No puede sospechar nada... hasta que sea demasiado tarde. Y no te olvides, AJ... Él está lanzando una partida. Así que descubra dónde está kidnapando su carne... y venga con él. ¿Cómo voy a hacer esto? No lo sé. Pero vamos a ver. Aquí hay otro más. Ese mismo. Aquí hay otro más. Aquí hay otro más. El rayo Google me está hablando, wey. What the fuck? Ok, gente. Voy a hacer algo. Espérame un momentito. No te mates, Steven. No te mates con la misión. No te mates. No te... Aquí, con cualquier palo que tú roces... Te va. Te mata. Te mueres. No importa lo que tú hagas. Vas a hacer tu palito... Te molesta la mierda. Ok. Simplemente quiero tener un mejor... un mejor campo visual. Sobre lo que yo vi. Lo que... Y ahí, perro y todo. Diablo. Chingada madre. Sí. Vamos por aquí. Y a la belga. Fue subido todo. Sí puedo. Sí puedo, wey. Pude subir la perca. Ok. Lindo se ve este juego, mano. La verdad es que... Obviamente, pues, a la distancia... No se va a ver tan lindo. Porque mira cómo se ve esa... Esa piedra, pero... La verdad es que aquí... De ver... Hermoso. Ay, el nuevo falcarii. Estoy loco de que salga, mano. Y espero que salga ya para el año que viene. Me va a estar mirando la puta madre. Ok. Creo que estos son todos los enemigos, gente. No estoy seguro. Yo no veo más nadie que yo no haya marcado. Así que yo creo que estos son los últimos enemigos. Los... Los únicos enemigos. Déjame pegarme un poquito más. Déjame visualizar dónde están los albustos. Para saber dónde es que yo tengo que vivir en la esconda. Si acaso es que me descubran. Puedo mi voz. Póndeme, ok. Ya chingada madre. Este lo podía coger afuera. O ahora mismo aquí, mira. No vanished. No se asusten a perder... ¡Aquí no! Hay uno ahí cerca, metido en el edificio gente y obviamente yo lo pensé pero no sabía que literalmente había uno Ya están aquí, ya están aquí, están aquí, metete en el busto, esto no, esto a mí no me va a cubrir wey, un chingbécil, esto a mí no me va a cubrir No te dejes que vean un plato Ok, 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 perdí la misión porque el truck fue alertado No entiendo, no entiendo, espérate, ¿qué tengo que hacer aquí? AJ, ¿cabaste a mi familia? No todavía, estoy haciendo mi camino ahí Ok, veis, debes salir, es importante, Paula es un ratón y los ratón siempre encuentran un camino de camino en el barco de King No puede sospechar nada hasta que esté demasiado tarde Y no olvides, AJ, está lanzando una partida, así que descubra dónde está sepidando a mi familia y salga con ellos Ah, ok, básicamente no Simplemente tengo que intentar lo mejor posible de que esto sea en sigilo Sin que escuchen disparos ni nada Y si mato a alguien con disparos, que no le escuchen, ¿me entiendes? Ok, pues mala mía gente, de verdad pido disculpas No escuché esto al principio de la misión Voy a volver a dar la vuelta A volver a marcar a todo el mundo No Voy a volver a marcar a todo el mundo Luego de que los marques voy a intentar hacer esto conseguir El problema es que no tengo la habilidad esa que quiero tener de moverme con cuando yo esté bajado así Que me mueva más rápido, no puedo vocalizar bien hoy No sé qué rayos es lo que me está pasando Pues este que está aquí, este que está aquí afuera Lo podemos matar con facilidad Pero, tengo que primero, obviamente, marcar a todo el mundo primero Ya que eso es, este ¿Dónde está el tipo? ¿Viste? No sé no, eh Si es o no, vamos para allá No voy a parar más, no voy a esperar más tiempo Vamos para allá Mira, míralo aquí Este fue el que me descubrió Hijo de su pinche chingada madre Tengo otro wind knife Eres las 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 que están haciendo Sonido de su pinche chingada madre Cómo dar la metal de su pinche chingada madre Un cuerpo ya no y no No, 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 no Voy a bajar el último Y es el cuerpo ya no Voy a bajar el nuevo 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 Mision Ya no ¡Buenos! ¡Está flotando! ¡Cuidado mi bala! ¡Opera, chute! ¡Está en el aire! ¡Vamos! ¡Está en el aire! ¡Oh, mira! ¡Está en el aire! ¡Muyendo! AJ, ¿tienes a mi familia? No, ya lo sé. Voy a ir conmigo. Ok, mira, vas a entrar. Es importante. Paul es un ratón, y los ratos siempre encuentran camino fuera de un barco. No puede sospechar nada hasta que esté demasiado tarde. Y no olvides, AJ, está lanzando una partida. Así que descubra dónde está estando conmigo y salga con él. Para terminar el vídeo y no quiero alargar esto en una sola misión. Porque obviamente no quiero que ustedes se coman toda una sola misión haciendo estupidez. Ok. Sé que hay uno aquí. Y uno allá adentro. Este es uno allá adentro. Aquí no lo puedo marcar, ¿verdad? No lo puedo marcar de aquí. No, parece que no. Vamos a tirarlo. Ahí. Ok, ya lo marqué. Perfecto. Ya marqué este. Ahora vamos a ver cómo hago esta misión, gente. Esta aquí está solo. Vamos a caer el sniper. Quiero intentarlo así, gente. Quiero intentarlo. Si no me sale, pues... Una vez más. Es que este caro me va a chotear este de aquí. Este. Cuando se pegue un poquito, lo voy a matar a verlo. No tengo ni idea de cómo hacerlo. No. No. No, no, no. No tengo ni idea de cómo hacerlo, mamá. Verdad. Porque yo soy imbécil. Yo soy imbécil. Yo soy imbécil. Yo soy imbécil. No sé de que venga para acá. Tengo que recoger el cuerpo, ven. Ven, 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 ven. Ven acá el cuerpo, puto. ¡Recogí el cuerpo! Dale. Dale, dale, dale. Brum, 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 brum. Siguiente, mala mía, que tengo un moquito. Pero para allá, para la mierda. Para ahí. Gente, no sé cómo mierda hacer esta misión, si que me descubran. Esto es algo bien difícil. Tengo esa tensión encima, que no puedo creerlo. ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! Se me pidió esta pinche técnica de pinche fucking falcre. En serio, wey. Tirar piedritas, man. Me fucking olvido eso. Llevarlo hasta allá al final. Hasta acá, boom. Con las piedritas. Ah, no. Esta pinche perro. No sé cómo hacerlo ahora, gente. Esos todos los demonios. No sé qué. ¡Ahí! Ahora el perro, gente. A ver si lo puedo distraer también, cosas de que no lo vean morir. El perro no se distrae ni a jodiendo. La madre del perro este de puto, mano, de verdad. Digo, distráete, me cago en la madre. A la que lo maten, me van a ver desde las ventas del carajo. Anyway, caso perdido, vamo allá, vámonos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Llegar con la pistola, voy a hacer lo mismo con este de aquí. Te pido disculpenme, perdón, de verdad, perdón. Es que no tengo la habilidad esa de correr rápido, de verdad, digo una vez más. Es horrible no tenerle eso. Es que no tenerle eso, ¿no? Ya no tenerle eso, no tenerle eso. Si, el perro no tenerlo en el carajo. Y luego irme a ver. Lo descargar y descansar. Creo que ese el perro está en el mismo. No, 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 no. No, 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 no. No quiero estar por mi opción. Ok, vamos para aquí. Espero no perder esto porque si es que yo pierdo esto, de verdad gente. Me veo yo un tiro, de verdad. Sneak? Dice sneak. Wait, sneak! Tengo que distraer a este, verdad? Ahí está, deja que llegue. Ok, no sé si me hagan. No sé si me hagan. Mira, esto es un heavy. Ok, perfecto. Vale, tiralo aquí, tiralo aquí, tiralo aquí para el carro. Ok, perfecto gente, creo que completemos la misión. Casi me ven. ¿Vieron eso? Casi me ven. ¿Vieron eso? Casi me ven. Amida. Voy a buscar a Paul. Es realmente peligroso, Ajay. Queremos que él vivo para pagar por lo que ha hecho. Pero... Cuidado. Ajay. Si lo puedes, toma fotos de sus camas de interrogación. Va un largo camino en convencer a la gente que es un monstruo. Solo... Mantén tu cabeza abajo. No les dejan a ver a ti. No... Estén cortados. No hay dejan a ver a ti. No hay dejan a ver. No hay dejan a ver a ti. Espero que el acuerdo se abrir este camino. Veas a ver que puedas conseguir aportar. Estoy cansado. ¿Puedo ir por ahí para tirar la foto? ¿Qué carajos de huevo secreto? Aquí Aquaman. ¡Qué chingada madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos vomitando! ¡Estamos vomitando! ¡Estamos vomitando! ¡Estamos vomitando! ¡Nos podemos matar! ¡Suscríbete! 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 No tienen idea de lo que me gustaría ahora mismo... El poder... Tener la jodeabilidad puñata de ir rápido cuando estoy bajado... ¡Bien, Dios mío! ¡Mi bala! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No se atrapan! ¡Suscríbete! ¡Pero, no más! ¡Estoy muy cansado! He escuchado que Gargadán murió y pensaba que me iba a imponer... ¡Era realmente! ¡Ve, gente! ¡Pero no se me está escuchando tan mal! ¡Porque no siga por esta tope! ¿Fotos de qué? ¿Fotos de esto? ¡No se me ha tirado fotos! ¡No se me ha tirado fotos! ¡Yo no se cómo tirar fotos, gente, de verdad! ¡No, no, 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 no! Este es el único que habrá. Este es el único que lo puedo matar fácil y ya. Este no es el único objetivo, digo. Con una jodida atención que no es un f***ing normal. No hay ningún perro ahí vigilando. Pero que tu vas a hacer, loco? No, no, no hace falta matarlo, no hace falta matarlo, no hace falta matarlo. No hace nada de f***ing falta matar a ese tipo. Sabemos que hay uno aquí arriba. Opa, tenemos que tener cuidado. Adiós, ya no está, se suicidó, no sé. Adiós, ya no está, ya no está. Ya, 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 ya. Vale, vale, tranquilo, vale, vale, calma. Ese es el único que se encuentra. Yo no voy vomitando por aquí. Pense que eso era un enemigo y que ya iba a estar jodido. ¡Suscríbete! ¡Pero qué pasó! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¿Dónde? ¡No lo veo aquí! ¡Suscríbete! Ay, perfecto, probamos del inicio Del inicio, wey A la pinche madre, wey Diablo, me caso en la belgación De las belgas, putas madres, hermano Pero, ¿quién carajo, wey? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo ese cabrón está ahí? Te digo yo, mano, que este juego cuando me quiera hacer la vida imposible Se fucking compagina, puñeta, con todo el cabrón mundo, mano Me caso en la madre, todo Y ahora no está, wey, ¿qué pasó ahí, entonces? Ok, perfecto, gente Yo no me quedé callado, ¿por qué? No, wey, dale Coge al fucking enemigo, cogelo, wey, cogelo Dale, con calma Illa puñeta, casi estos cabrones me ven Yo coge por aquí de otra vez, gente, yo no me acuerdo Yo sé que no sé, no me gusta ir por aquí, gente, la verdad Oye, yo sé que me estás viendo de atrás Ok, vamos con calma, gente No. 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 V. Sube. 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 No sé cuál fue la idea de esa mierda Chico, que lento me siento, de verdad. No fue en la que me vieron ahorita. Pero aquí debe haber gente obligado. Y yo no puedo hacer nada si hay gente que me ven. ¡Va! F***. Amita, tengo tus fotos. Paul es un malo que es malo. Solo se puede imaginar, R.J. Si hay algo malo que se descara de esto, será que podamos usar esto para destruir los malos de la gente. No hay tiempo allí más que hay que. No hay nada útil ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? O phải to por el camino. Estoy callado. Quiero que de verdad. Tengo que ganar a pasar para allá y no me acuerdo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Haga eso, baby! hay uno? creo que hay uno solamente ah tengo que ir, ok, a ver frente bueno, perfecto, no me escucho tenemos que tener toda esta gente anotada por si acaso les da con la bichería de que se yo, joder pégate más, pégate más, loco se me acaba de hacer si a la gente se le hace el nudo en la garganta y si me hizo un nudo en el culo el susto que acabo de tener vale 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 ok vale 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 bueno por aquí no me quiero arreglar, aunque no se lo que hay al otro lado, no quiero que me vea nadie y si es por aquí, amén exactamente, lo estoy haciendo bien ok vengo al arco por si acaso voy a matar la rata voy a intentarlo pero no se voy a matar la rata en serio me da calma voy a matar ratas esto me hace calma las puedo, puedo coger vie ok no quiero ir por ahí voy por acá ¡Suscríbete! Estoy aquí ahora. Se me miró en la mente el de un mariachi. Un mariachi loco, de verdad. Esa música de repente es copyright. Tiene una música de maricón. Me entiendes. Estoy simplemente estoy en el trabajo de la mente ahora. Ok... No... No, es bien. Justo... No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me di cuenta de que alguien es el cuerpo. I'll be right with you. Hi, Ashley. You did? That is amazing. Good girl. Are you getting ready for bed? Did you brush your teeth? For at least ten seconds? That's my girl. Gonna give your mom a big kiss for me? Well, you know she gets lonely when I'm not there. You are the lady of the house. Of course. Now, you know daddy has to work, so... A gift? Sure, sweetheart. What did you want? A ring. No, I don't think I've seen anything like that for you, sweetheart. I'm sorry. What else would you like? A necklace. Oh, a gold necklace. Well, actually, I think I see the exact thing. Yes, of course, it is shining. Now, listen, daddy has to work, all right? So I have to go. I... I love you, too. Yes. Wow. Kisses, kisses, and let the bedbugs bite. Okay. Bye, ladybug. Wow. I apologize for that. It was my daughter. You were here on time, and I was not ready. No disrespect intended. I was not ready for that. You? Oh, man. Oh, man. Oh, man. Simplemente estén pendiente que voy a subir otro video cuando este termine de subirse ¿Verdad? Lo que ven este y se sube la calidad pues yo estoy subiendo el otro Para que lo terminen de ver la segunda parte Así que nada gente Se me cuidan, los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente episodio que va a ser muy pronto Chau chau